Bueno, buenos días. Bueno, vamos a ver. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. buenos días buenos días profesor buenos días profesor buenos días buenos días buenos días buenos días Carlos, ¿tu apellido cuál es? lo veo paterno ahí, ahí, ahí ya lo tengo ya, ¿si está aquí? sí profesor tenorio no viene, ¿no? no lo veo no, pero viene tenorio estamos en minuto 3.12 minuto 3.12 a ver cuando podemos tardar acá y ya no 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 Gracias. Profesor, el tema de las principales comunidades primitivas, ¿no? Ya, vaya, puedes volver a encargarla. No te preocupes. Minuto cuatro con cincuenta. No va a venir. Bueno, chicos. Bueno, más que todo, falta poco para la Semana Santa, chicos. Ya saben ya, los pecados. Profesor, ayer fue domingo de Ramos. Exactamente. Domingo de Ramos es, digamos, la entrada, los inicios, ¿no? Pero vayanse guardando sus pecaditos para el viernes tanto. ¿Ya? Profesor, ayer me visité en todo medio. No sé por qué. Ahí está. Entonces, chicos, ya saben ya. A ver. Bueno, hoy día vamos a hacer el cuarto tema y solamente les diré que, teóricamente, el examen, el examen mensual, algo para ahí, pregunta a su tutora, ¿no? Creo que es el cinco de abril, ¿ah? Si no me equivoco, es el cinco de abril. Lo que quiere decir que, ajá, después de la Semana Santa, es el examen. Creo, creo, creo. Pero eso le preguntan a su tutora, ¿ya? Sí, bueno, más que todo. ¿Y el colegio va a ser algo para Semana Santa? No creo, ¿ah? Puede ser, ah, en el curso de religión puede ser, ¿ya? Ahora sí, vamos a continuar, vamos a empezar rápidamente. Vamos a ver los cinco minutos reglamentarios. Vamos a ver esta parte. Bueno, chicos, ya. Saquen su material. Comunidades primitivas. Ese es el tema de hoy día. ¿Ya? Las comunidades primitivas. ¿Ya? En esta imagen que puedes ver aquí, que está un poquito distorsionada, lo voy a explicar un poquito. ¿Ya? Las comunidades primitivas, ¿ya? Fueron los primeros grupos humanos, ¿ya? Que habitaron en el Perú. Después de las teorías de América, ¿ya? Que trataron de explicar cómo el hombre llega a América. Eh, bueno, la historia continuó. Seguimos ahí, ¿no? El hombre llegó a América. Y las primeras comunidades son las siguientes. Dice aquí. Dice aquí. Principales comunidades primitivas. Dice aquí. Eh, en sus inicios, estas comunidades eran nómades. ¿Ya? La palabra nómade. de... No, no pasa dónde. No, no pasa dónde. No, sí. Está a ver. Eh... La palabra nómade. A ver. La palabra nómade quiere decir. A ver, acá la vamos a poner aquí rápidamente. Eh... La palabra nómade significa no presenta presidencia. No presenta presidencia. No tiene residencia fija, digamos, el significado de nómada. Ya. 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 Lo habiendoo. Ya. 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 Si. Ya. 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 acá van a copiar, eran de 20 a 50 personas, ya, de 20 a 50 personas. No voy a retroceder, el que se atrasa, ¿Por qué? Porque está en el video, ya, si no hubiera, bueno, ahí si no, sería de 50 personas. O sea, los grupos de hombres, para poder ayudarse, se erronean entre 20 a 50 personas. Ahora, acá, presentaban las siguientes características, o sea, las cualidades, que es lo que lo diferenciaba. Cualidades. Vivían de la casa, ahí está, vivían de la casa. Vivían de la casa, y la pesca, vivían de la casa, y la pesca, y la recolección, la recolección. O sea, profesor, una pregunta. ¿Qué? Y para cuando hacían sus viajes, que almacenaban comida, ya. No, no almacenaban comida, de frente viajaban, ya, y no había replicador todavía ahí, ya. Y todavía el hombre no tenía esa mentalidad de guardar la comida, solamente vivía el momento. Entonces, profesor, ellos, cuando hacían sus viajes, ellos también estaban cazando al mismo tiempo. Exactamente, ellos, con todas las familias, ya. Ahora, ya sabemos que los hombres vivían de la casa, la pesca, y la recolección. Ya, casa, pesca, y la recolección. Siguiente característica, ¿no? Para alimentarse, cazaban animales pequeños. ¿Cuáles son estos animales pequeños? A ver, vamos a ver acá. Vamos acá. La bizcacha, es como un conejo. Y cuye. La bizcacha y cuye. Esos animales eran pequeños y el hombre podía cazarlos. Ya, bizcacha, con zeta y de chica, y cuye, con y, ya. Luego no dice acá. Estos son los animales pequeños, ¿está? Los animales grandes, ya. Tenemos acá el armadillo, armadillo gigante. Ya. Ahí van a poner una coma. O una y mejor. Y megaterios. Y megaterios. Son los animales grandes. Estos son los animales cristianos en esa época. Armadillos gigantes y megaterios. Luego dice. ¿Animales de tamaño mediano? No. Los animales de tamaño mediano. Tenemos aquí los venados. Y también tenemos la llama y alpaca. También eran animales que ellos cazaban. Llama y alpaca. Entonces ya sabemos ya. Animales pequeños. Animales pequeños. Tenemos la vizcacha, el cuye. Animales grandes. Tenemos los armadillos gigantes y los megaterios. Y en los animales medianos tenemos los venados, como la llama y la alpaca. Ahí vemos la facilidad de ellos. Digo ahí. Cerca de los ríos. Cerca de los ríos y los lagos. Ellos recolectaban plantas silvestres. Ellos recolectaban cerca de los ríos. ¿Ya? Plantas silvestres. ¿Qué plantas? Tenemos la papa. La papa es una planta. La calabaza. Se crecía por ahí. Y los trijoles. ¿Ya? Cerca de los ríos. ¿Por qué? Porque cerca de los ríos hay humedad. Hay humedad. Por eso ellos podían sacar plantas silvestres, como la papa, la calabaza y los trijoles. ¿Ya? Luego, ¿cuál era su fruta que ellos conocían? Que conocían y que sabían que no era venenosa. ¿Ya? La lúcuma. La lúcuma era la única fruta que conocían. Obviamente había más frutas. Sí, pero en ese tiempo la lúcuma era, digamos, la favorita de la época. ¿Ya? La lúcuma. Entonces estamos viendo las características. Hemos visto las características, ¿ya? Estamos viendo. Uno. Vivían de la caza, la pesca y la recolección. Dos. Para alimentarse, trazaban animales pequeños como miscachas y cuyes. Entre los animales grandes tenemos a el armadillo gigante y los megaterios. Animales medianos tenemos la llama y la alpaca. Y cerca de los ríos recolectaban plantas silvestres como la papa, la carabaza y los pejoles. Muy bien, hombre preventivo. ¿Ya? Tenemos aquí, hombre preventivo. A ver. Ahora. Tenemos aquí. ¿Ya? El periodo olíptico. El periodo olíptico significa... El periodo olíptico. El periodo olíptico. Lo máximo en tecnología, la piedra. Olvídate de los nulares. No. Para estos seres, tenía una piedra, era como estar de moda. Pero no cualquier piedra. Ellos le daban forma a las piedras. ¿Ya? Piedra de navaja. ¿Ya? Piedra de hacha. Hacha, ¿no? Era Dios. Lo máximo. ¿Ya? Estamos hablando de esa época. ¿Ya? El periodo olíptico es el primer periodo en la historia del hombre antiguo. En el Perú, obviamente. ¿Ya? Tenemos aquí lo siguiente. Es la... Primera etapa... Es la primera etapa... Ahí está. Es la primera etapa... ¿Ya? Del periodo. Precerámico. La palabra precerámico... Significa... Antes... 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 De la... Cerámica. Acuérdate bien, ¿ah? El precerámico significa antes de la cerámica. ¿Ya? Acuérdate ahí, ya... El periodo precerámico andino. Bueno, ahora... Dice acá... Que comprende desde... O sea, el periodo... Lítico... Comprende... Ya... El periodo lítico comprende... Desde... Desde el ingreso... Pero vamos a poder ir a poner el caso... Desde... Los... Los... Primeros... Hombres... Hombres... Nómades... Primeros... Hombres... Nómades... Nómades... Cazadores... Y recolector... Comprende... El periodo lítico... El periodo lítico... Inicia... Desde los primeros... Nómades... Eran cazadores... Y recolectores... ¿Ya? Hasta el inicio... De la... Hasta... El inicio... De la... Ahí vamos a ver... Domesticación... De la... Domesticación... De las plantas de animales... ¿Ya? O sea... Este periodo... Empieza... Cuando el hombre era nómade... ¿Ya? Sí... Y finaliza... Cuando el hombre... Aprende... A domesticar... A las plantas... De animales... ¿Ya? ¿Cómo va a domesticar... A una planta? Claro... Pues... Empieza... Cuando hablamos de domesticar... A las plantas... Nos referimos a que el hombre... Empieza... A sembrar plantas... ¿Ya? Empieza a sembrar... ¿No? La planta ya no crece... Donde... Donde... Ella quiere... Sino... La planta va a crecer... Donde el hombre quiere... A eso se le llama... Domesticación... El hombre ya... Domesticó las plantas... Conoce... Que plantas... Son comestibles... ¿Ya? Sabe... Donde sembrarlas... Ya... El hombre primitivo... Empieza a tener... Pequeños jardines... Por eso... Domestica las plantas... A los animales... También... ¿Ya? Los animales... Ya no son libres... Ya... Ahora... El hombre... Los captura... Y los mete... En pequeños corrales... ¿Ya? Para comer... Así como las gallinas... Ahí... Que tienen sus corrales... Y luego... Esperan a que estuvo... Este... Tenga el sal... Y las mates... Igual... Los animales también... Ya... Entonces... El periodo lítico... Inicia... Con... Los primeros... Hombres nómades... Que eran cazadores... Y finaliza... Con la domesticación... De las plantas... Y animales... Ahora... Este es el primer periodo... ¿Va? ¿Va? Luego... A ver... Tenemos aquí... Eh... Recolectores nómades... ¿Ya? Acá... En el periodo lítico... Existieron... Estos dos grupos humanos... ¿Ya? Puedes llamarlo... Grupos humanos... Si quieres... Llámalo... Bandas... Como tú quieras... ¿Ya? Tenemos aquí... Lo siguiente... ¿Ya? Tenemos aquí... El hombre de Pacaicasa... El hombre de Pacaicasa... Es famoso... Porque... Sus restos líticos... Son los más antiguos... Sus... Restos... Líticos... Son los más antiguos... De Perú... Por eso es importante... El hombre de Pacaicasa... ¿Ya? No te pregunto... No te preocupes... Que cuando llegues a... Primera y secundaria... Ya vas a saber... Quien fue... Su descubridor... En qué año... Se descubrió... Pero ahora... Solamente... Debes saber... Lo básico... Nada más... Subido... El extraño... Va a estar bien... Definitiva... El hombre de Pacaicasa... Restos líticos... Más antiguos... Seguimos ahí... El primero... Luego... Tenemos al hombre de Chivatero... ¿Ya? Este grupo humano... ¿Ya? Es importante... Porque... En este grupo... Se encontró... El arqueólogo... O los arqueólogos... Encontraron... El primer taller lítico... Del Perú... Vamos a hablar de esto... ¿Ya? Primer... Primer taller lítico... Encontrado... Cuando hablamos de taller lítico... Me refiero a... Taller de piedra... ¿Ya? Era un taller de piedra... ¿Ya? Donde ellos... Eh... Recolectaban piedras... Y... Le daban... Diferentes formas... ¿No? Puede ser... Cuchillos... O pinzas... O puntas de flecha... ¿No? Así... Así cuando tú quieres esculpir... Algo en el hielo... Exactamente... Pero no tiene la piedra... ¿Ya? Entonces... Eso es... Todo el gobierno... Para que alcaza... Es importante... Porque... Encontraron los retos líticos... Más antiguos... ¿Ya? Chibatero... Es importante... Porque el primer taller lítico... Encontrado... En este... Radica... Su importancia... Ahora... Luego... Estos... 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 Estos dos grupos humanos... Fueron nómades... Fueron nómades... O sea... No tenían una residencia fija... ¿Ya? Ahora... Seguimos aquí... Tenemos más... El hombre de Toquepala... El hombre de Toquepala... Nos dice acá... Es importante... Porque... En las cuevas... Porque vivían en cuevas... Se encontraron las primeras... Pinturas rupestres... Las primeras pinturas rupestres... Más antiguas... O sea... Ellos ya conocían el arte... ¿Ya? En sus cuevas... Donde ellos vivían... Habían diferentes... Dibujos... Así como la era de hielo... ¿Ya? Algo por ahí... ¿Ya? Sí... Pinturas rupestres... Más antiguas... En Toquepala... Y por último... Tenemos acá... El hombre... De... La oricocha... El hombre de la oricocha... Es el último... Y nos dice... Su importancia radica... ¿Por qué? Son importantes... Son los segundos restos óseos... Más antiguos... ¿Ya? Se han encontrado... Los huesos de ellos... Y son muy antiguos... Son los segundos restos más antiguos... ¿Ya? En eso radica... Su importancia... ¿Ya? En eso radica... Su importancia... ¿Ya? Entonces... Estamos viendo... Hasta ahorita... Recolectores nómades... ¿Quiénes conforman... Los recolectores nómades? Tenemos aquí... Prácticamente... El hombre de Pacaicasa... Restos óseos... Restos líticos más antiguos... El hombre de Chivatero... Vamos acá... Primer taller lítico... Del Perú encontrado... Tenemos luego acá... El hombre de Toquepala... En el nombre de Toquepala... Encontramos... Que... Las pinturas rupestres... Más antiguas... El hombre de la oricocha... Importancia... Son los... El segundo... Segundo de restos óseos... Más antiguos... Ya... Segundo... Estos son los... Nómades... Ahora... Vamos acá... El periodo arcaico... Hemos visto el periodo lítico... Y el segundo periodo... En la historia del Perú... Es... El periodo arcaico... Ese es el segundo grupo... Ahora... Es la segunda etapa... Del... Acabas de poner... Del... Precerámico... Precerámico... Se le llama... Precerámico... Ya sabemos por qué... Porque fue antes de la cerámica... ¿Ya? Ahora lo dice aquí... Precerámico andino... Comprende... Desde... O sea... Vamos a ver ahora... Cuando inicia el periodo arcaico... Desde... La domesticación... Desde... La domesticación... Comprende... Desde... Desde... La domesticación... De... Plantas y animales... Con la aparición... De los primeros... Horticultores... Seminómales... ¿Ya? Seminómales... Una cosa es que el hombre haya aprendido a domesticar las plantas... Y otra cosa es que sea un horticultor... O sea... En el periodo arcaico... Se inicia ya... Lo que es... La agricultura primitiva... ¿Ya? Se inicia lo que es la agricultura primitiva... El hombre ya era... Ya no era nómade... Sino el hombre era seminómade... ¿Qué quiere decir la palabra seminómade? Lo vamos a poner acá ya... A ver... Se le llama... Seminómade... Aquellos... Grupos... Humanos... Que... En... En... Lugares... En... En... Lugares... Todos... Lugares... En... De... Tengo... La... Sephora... ya desde que se le llama semi nómades aquellos grupos humanos que vivían en dos lugares por ejemplo cuando ellos sembraban y van a otro lugar mientras que lo que me ha sembrado va creciendo en invierno viajaban a los lugares cálidos y cuando el invierno llegaba a los lugares cálidos volvían a viajar de un lugar a otro eso se llama semi nómades vivían en un lugar a otro y los copian ahora ahora dice plantas y animales con la aparición de los primeros horticultores semi nómades hasta la aparición de la cerámica al fin aparece la cerámica aquí la cerámica ahora vamos a ver aquí cuáles son solamente existieron dos grupos humanos semi nómades tenemos el nombre del guitarrero no es que tenía guitarra por ese caso el nombre del guitarrero importancia primer horticultor o sea fue el primer agricultor primitivo primer horticultor con arte primer horticultor luego de eso tenemos el hombre de santo domingo o también se le conoce con el nombre el hombre de paracas cualquiera de los dos es igual lo buscas en los libros puedes encontrar un hombre de santo domingo de repente en otro libro puedes encontrar un hombre de paracas igual ahora el hombre de santo domingo de paracas es importante porque es el primero que utilizó la red de pescar el primer grupo humano que hizo sus redes para pescar por eso es importante el hombre de santo domingo de paracas tenemos aquí sedentario vamos a explicar qué significa sedentario la palabra sedentario quiere decir cuando el grupo humano vive en un solo lugar cuando el hombre vive en un solo lugar ya no necesita viajar de un lugar a otro no, se quede en su lugar y ahí entonces estamos viendo acá ya sabemos que los sedentarios son aquellos grupos humanos que viven en un solo lugar ya no necesitan ya estar viajando ya no existieron solamente dos grupos al menos para aquí de ahí ya más o menos aumentaron un poquito más ya el hombre de guaca prieta importancia uso de tejidos fue el primer grupo humano fue el primer grupo humano fue el primer grupo humano que utilizó los tejidos que utilizó los tejidos 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 preferenciales ¿ya? luego tenemos aquí el hombre de cortos el hombre de cortos importancia fue el primer grupo humano que construyó templos imagínense los primeros templos de los grupos primitivos acá tenemos el templo de las manos cruzadas se le llama así porque bueno cuando encontraron el templo en la entrada habían unas manos cruzadas así de piedra ¿ya? así cruzadas entonces por eso bueno le llamaron el templo de las manos cruzadas así de fácil ¿ya? pregunta chicos profesor voy a poner el S de la A no lo terminé de copiar ya eh vamos a esperar uso de tejidos precerámicos ¿ya? luego de eso la tarea que va a estar en la plataforma de Atacole ¿ya? la tarea ya profesor gracias bueno chicos vamos a volver a pasar la asistencia a ver ya vino Tenorio Tenorio Matías ya vino Tenorio parece que no ha venido pero no vamos a ponerle falta pues ese le falta ¿alguien más que no haya llamado? aparte de Jade Adair me ha llamado y ya llamé a Jade Adair Dayana Fabricio Luana Carla Melissa Willy Rodrigo Tenorio que no ha venido y de donde solamente uno ha faltado el 29 del 3 bueno Luis digo profesor yo estoy en la clase ¿y usted es? este Willy Rodríguez Willy Rodríguez ¿no es Rodrigo Willy Alejandro ¿y profesor? ¿a qué estás? ¿estás la lista? ¿estás la lista? gracias profesor ya no te preocupes ya solamente de Norio a Rodrigo ha faltado pues un poco que hasta aquí se da el examen bueno se parece bien ¿ya? se recuerde que las tareas son en la plataforma ¿ya? ya se va a cerrar el Facebook ¿ya? ahorita ¿dónde chicos? nos vemos chao profesor ok muchisito prepárense para el examen ahora la próxima semana nos vemos cara a cara el examen el primer reto de la semana profesor me pregunta ¿va a ser como los exámenes del año pasado? así que le mandaos la respuesta por el chat claramente mira yo no creo no creo de verdad porque llegó la hora de que ustedes suban de nivel de nivel ¿ya? entonces ya no no ya no va a ser este creo creo que el examen va a ser por la plataforma creo así que ya saben bien chicos prepárense bien ahí denle duro porque este es el tema este tema es uno de los temas más bravos profesor yo voy a ver profesor ¿dónde está? ¿cómo no? te estoy traumando te estoy diciendo no sí profesor mejor para que luego estudien si no luego lo hagan catorce en la mayoría de colegios donde he estado bueno siempre ha habido uno o dos jalados ¿ya? y esto que era mi cuerpo pero siempre había uno o dos jalados ¿ya? pero bueno vamos a ver si superamos esa masa bueno chicos nos vemos chavito la primera tarea que mandó yo le mandé mal no se olviden que hay que cuidar duro nos vemos ven